1, 2, 3, 1 Y hay música en tu voz Siente en tus manos Con tus labios en pie Dos corales hermanos Terciotero son tus ojos Tus soñadores Saluda tu sonrisa Sin igual Te amo hasta el león Solo por todo el canto Por el cielo de amor Y amor de amarte tanto Eres maravillosa Y da tu sentida Porque en todo eso es la vida De un abrazo Yo quiero sentir A llamar que se siente la pasión Sentirte entero en la rosa de emoción Sin tu costada fiel Llevo a besar En la rosa de emoción En la rosa de emoción En la rosa de emoción Hay música en tu voz Hay música en tus manos Hay música en tus manos En la rosa de emoción Y en tu voz 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 Hay de una gran ilusión